Cuántas noches de mi silencio Pensando en ti, amor, yo me pasaba Esperando ilusionada El amor que me abrazara con malicia Que hoy que llegó Te digo adiós Me voy con él Cariño mío Cariño mío, amigo mío Voy a dejarte Y lo más triste es que a tu lado voy a olvidarte Cariño mío, gracias por toda tu compañía Por tantas horas, por tantas tardes Junto a mi vida Cariño mío, amigo mío No voy a hacerte infiel Pero yo juro que solamente será con él Cuántas noches por la playa Bajo la luz de la luna Caminaba Con mi lado confidente Con tu mano en mi hombro solamente Tú mirabas las estrellas Y yo solo en tus ojos Y yo solo en tus ojos me mirabas Siempre esperé Amor de ti Pero tú no me diste nada Cariño mío, amigo mío Voy a dejarte Y lo más triste es que a tu lado voy a olvidarte Cariño mío, gracias por toda tu compañía Por tantas horas, por tantas tardes Junto a mi vida Cariño mío, amigo mío Voy a hacerte infiel Pero te juro que solamente será con él Cariño mío, amigo mío Voy a dejarte Y lo más triste es que a tu lado voy a olvidarte